Aprendió a ser guerrillero Todo fue cambiando Para bien, también para mal Cayó su papá De aquel niño blanco Se metió al ruedo el chavalo Y fue un soldado en las filas del vagón Cuerno cortito, el tostón y su fal El guacamole para remangar Activo al patrullar Listo pa' leonar en cualquier lugar Puro pa' delante Mi lealtad para el cholo Iván Y el chapo Guzmán Yo fui el elegante Y aquí venimos de regreso mi gente Y puro Cabrera Music Rata fuera piloteando Terreneando nos vieron los guachos Así empezó aquella persecución Le pisó a la Jailander del terror Guamuchil presenció lo que aconteció Que el carro quedó Todo balanceado Le corrió y así la libró Nada les pasó Salieron intactos Mocorito transitando por la rosca Y por Badiraguato En la mochila En la mochila miré mi final Caen los del ancla y me empecé a trenzar Dijo el señor Guzmán Vamos a escapar Vaya general Aquí los distraigo Hay pa' más Les voy a atorar El olor y el ray Cayeron peleando Con Paco Rabu Con Paco Rabu En amigo y de los Palma Con Paco Lo chío Adiós al Chicho Y también a Luisón Los vio volando De aquí De donde estoy Fue mucha diversión La viví al millón Siempre fui de acción Y el neto lo sabe Faluco en cargo Al becerro Fue mi adoración Yo fui el elegante Aprendió a ser guerrillero Desde el plebe Por la magisterio Y fue creciendo Y se puso a tirar En la tornado Lo veían pasar Por toda la ciudad La rosca y lugar Se fue a alivianar Todo fue cambiando Para bien También para mal Cayó su papá De aquel niño blanco Se metió a ropa Ruedo el chaval Hoy fue un soldado En las filas del vagón Cuerno cortito El tostón y su fal El guacamole Para remangar Activo al patrullar Listo pa' leonar En cualquier lugar Puro pa' delante Mi lealtad Para el cholo Iván Y el chapo Guzmán Yo fui el elegante Y aquí venimos de regreso Mi gente Y puro cabrera music Rata huera Piloteando Terreneando Nos vieron los guachos Así empezó Aquella persecución Le pisó a la Kailander del terror Y aquí venimos de regreso Esduor Y aquí venimos de regreso